Resulta que entre todas las proteínas que existen, el suero de leche es de las proteínas más potentes, que más aumentan el sistema inmune del cuerpo y son de las que más ayudan a adelgazar. ¡Pregúntale a Frank! Saludos, gracias por llamar a Pregúntale a Frank. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Que Dios me los bendiga. Mi nombre es Dani. Hablo de la ciudad de Santa Bárbara. ¿Cómo están? Muchas gracias, Dani. Gracias por llamar. ¿Qué preguntas nos traes? Excelente, mi Frank. Mire, ya le tengo la lista de preguntas, como unos 20 para apuntarle. ¿Listo? No, no, no. Gracias. Uno solo. Una sola. Una sola, ¿ok? Una sola. No se crea. Es broma. Es broma. Es broma. Mire, mi pregunta es la próxima. Acaban de abrir los gyms y empecé a ir a los gyms. Ignacio. Me gustaría saber cuál es el mejor tipo de, o mejor dicho, de dónde puedo agarrar yo la proteína, pero basado en plant-based. Porque me gustaría hacer, estoy tratando de hacerme vegan, so quiero ver cuál es la mejor manera de agarrar la proteína sin comer carne. Bueno, si quieres hacerte vegano, pues vegano quiere decir que no hay carne, no hay de esa fuente de proteína, ¿no? Ni siquiera huevo, ¿verdad? No, no, no. Si es vegano, vegano, no va a ser ni siquiera pescado ni nada de eso, ¿no? Es vegano. Vegano. Es de vegetales, ¿no? Me viene de ahí nada. Entonces, hay buenos libros escritos sobre eso para veganos. No es mi tema más favorito porque el tipo de persona que viene a uno de nosotros tiene problemas de sobrepeso y están buscando adelgazar y controlar su diabetes y demás, ¿no? Ahora, nosotros utilizamos en los centros NaturalSlim el tipo de proteína whey. ¿Por qué utilizamos ese tipo de proteína comparado con otros tipos de, ¿verdad? De batidos y tipos de proteínas que pueden haber? El whey, que es un nombre en inglés. En México dicen whey. Whey, pero es como de una persona, ¿no? Mira, whey. Eso está bien. Pero no tiene nada que ver con ese whey. Es que es whey de W-H-E-Y, ¿no? Exacto. ¿Qué quiere decir suero de leche? Resulta que entre todas las proteínas que existen, el suero de leche es de las proteínas más potentes, que más aumentan el sistema inmune del cuerpo y son de las que más ayudan a adelgazar, ¿no? Este, por ejemplo, los batidos de nosotros, pues son de whey, que es suero de leche, ¿no? Este, y escogimos esa porque mirando todas las otras proteínas que existen, pues esta es la que más favorece la musculatura, el sistema inmune, el nivel de energía, inclusive tiene mucho efecto antioxidante, o sea, que ayuda contra la inflamación, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad es que la proteína es muy necesaria. Hay muchos países donde el problema principal que tienen es la escasez de proteína. Y son países pobres donde la gente, pues lo que come es cosas de puras plantas, ¿no? Sí. Y entonces tú ves la gente que está un poquito demasiada, o sea, que como que le falta musculatura y demás, ¿no? Pero hay mucho batido por ahí de soya. No, yo tengo varios episodios en Metabolismo TV explicando que la peor proteína que tú puedes utilizar es la proteína de soya. Porque la proteína de soya es una proteína que básicamente tiene un daño negativo sobre la tiroides. Como la tiroides controla el metabolismo, la soya contiene lo que llaman goitrógenos. Los goitrógenos son unas sustancias que bloquean el yodo. Y cuando bloquean el yodo, pues entonces la tiroides ya no funciona bien. Por eso evitamos nosotros todo lo que podamos la proteína de soya. Eso no quiere decir que si usas un poco de lecitina, que por ejemplo viene de la soya, que estás usando soya porque se extrae de allá, ¿no? Pero cuando es proteína de soya, ahí ya la cosa es distinta porque entonces estás comiendo algo que tiene goitrógenos. Y eso te bloquea la utilización de la tiroides del yodo. Y como el yodo es la base de la creación de energía de la tiroides, pues entonces te va a afectar el metabolismo y trae otros problemas más, ¿no? Hay gente que hasta se deprime y demás, ¿no? Muchos años usando... Muchos años. Es el abuso, es lo continuo. Hasta que bloquean la tiroides, entonces como las personas que están en hipotiroides, pues les da depresión, duermen mal, empiezan a tener problemas como de hipotiroides, pero es por el uso de la proteína de soya, ¿no? Entonces, chécate bien entre los vegetales y demás cuál es más alto en proteína. Sé que en la... ¿cómo se llama? Nosotros le decimos habichuelas o le decimos los frijoles, ¿no? Las legumbres. Las legumbres, exactamente. Las legumbres, pues hay algunas que tienen más alta fuente de proteínas y demás, ¿no? Las nueces, almendras, este tipo de cosas son más altas en proteínas. De hecho, la dieta paleo, ¿verdad? Pues consume mucho almendras y demás y con eso tienen una buena fuente de proteínas fuera de la que sea de la carne y demás, ¿no? Así que, que sí, hay soluciones. Si definitivamente ya sabes que tienes un sistema nervioso excitado y quieres hacerte vegano, pues, ok, muévete ahí, pero siempre observando cómo tu cuerpo lo tolera, ¿me sigue? Una de las cosas que más enferma a la gente también es que si el cuerpo necesita un poco más de proteína y no se la das, pues se empieza a debilitar. Y más si le estás dando ejercicio, le estás dando demanda. Exactamente, exactamente. Así que nada, si puedes hacerlo, si tienes un sistema nervioso bien excitado, que no sé cuán excitado es el tuyo, te puede ayudar. Pero observa que no empieces a hacerlo, empieces a perder masa muscular. Si empiezas a perder masa muscular con el ejercicio que estás haciendo, en vez de levantarla, pues es hora de que revalúes, ¿me sigue? Así que nada, y eso te lo comento, porque la verdad... Muchas gracias, amigo, por tu llamada. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.